Hola, hola, mis hermosas. ¿Cómo amanecieron? Tienen energía para ponernos a limpiar porque nos vamos a poner a limpiar. Miren. Chicas, chicas, ¿cómo están el día de hoy? Espero que se encuentren de maravilla. El día amaneció súper bonito acá donde yo vivo. Estoy súper motivada. Ay, no. Quiero limpiar, chicas. Quiero limpiar mi casa. Espero ya este video les sirva de motivación a ustedes también. La siento así como sucia. Entonces, quiero limpiarla porque mañana quiero empezar a decorar para la primavera-verano. Entonces, quiero traer colorcito, algo. Entonces, quiero ponerme a limpiar para que mañana se sienta más bonita la decoración. ¿Sí me entienden? Ahorita la siento la casa como... Necesita que le pasemos el trapito, el trapeador. Así. Entonces, vamos a hacer eso el día de hoy. Voy a tratar de mantenerla así de limpia hasta mañana que deconemos. Ustedes saben que decorar la casa, cuando se decora, también se ensucia. Que sacas esto, que sacas lo otro, que mueves, que quitas. Entonces, también se va a ensuciar mañana. Entonces, no quiero acumular esa suciedad. Entonces, de dos días, no. No, 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 no. Ahora, chicas, ustedes saben que en este canal me encanta compartir con ustedes videos de limpieza, motivación, sugerencias, tips, vlogs, recetas, y sobre todo, que me gusta economizar. Con la decoración de mañana, no pienso gastar un centavo, chicas. Un centavo. Si ustedes creen que yo les voy a decir, miren, vámonos a la tienda a gastar, a comprar decoraciones, absolutamente no, porque este año estamos economizando en casa de Jackie, ¿eh? Ahora, si tú eres nueva en este canal, déjame presento. Mi nombre es Jacqueline, soy ama de dos, y soy ama de casa. Y yo comparto un poquito de todo, mis amores. Entonces, te invito a ti a que te suscribas para que no te pierdas ningún video de limpieza, motivación, decoración, vlogs, y mucho más. ¡Vamos! Miren, vamos a empezar por la recámara. Yo siempre tiendo la cama cuando me levanto, pero en esta ocasión no lo hice porque metí a lavar el cobertor. Entonces, dije, ya que se seque el cobertor, la colcha, la cobija, como tú le quieras llamar, pues ya limpiecita, pues la atiendo. Entonces, por eso es que todavía no la atiendo, chicas. Ya está a punto de salir de la secadora. Pero mientras tanto, miren, aquí estoy yo limpiando lo que es el mesabanco, mi vanity. Porque en realidad, chicas, es un mesabanco. Lo compré en una yard sale en $40. Se lo compré a mi niño, pero ya que lo vi bien, dije, como que me gusta para mi cuarto, para ver si así me pongo las cremas de noche porque soy malísima para ponerme las cremas de noche, chicas, y ya se me están notando las arruguitas, ¿eh? Miren, pues en lo que limpio el espejo, les voy a mostrar mis maquinitas que tengo acá para que las vean y las conozcan. Este es una maquinita de microdermabrasión, microdermabrasión. Y esta es la intensidad del suction, o sea, como que esta te va a succionar la piel, ¿no? Y es como una lijita, es como una lija, te va a succionar. Entonces, la vamos a prender así. Tú aquí decides qué tan intenso quieres la succión, suction, creo que así se dice, suction. Entonces, miren, la vamos a poner intensa. Mira, ¿ven? Entonces, tú te vas a tallar lo que es la piel, el rostro, para las cicatrices de acne. Es por eso que la compré, porque yo sufrí de acne. Todavía sufro, chicas, de acne. Pero, ¿qué creen? Sí funciona. El problema es que esto te lo puedes ir a hacer profesionalmente en un spa, pero yo decidí, como yo siempre me quiero ahorrar, decidí comprármela. El único problema es, mis amores, que no me lo hago muy frecuentemente. Entonces, si me lo hiciera, yo siento que hubiera mejores resultados. Entonces, ya lo quitas. Esto lo vamos a limpiar en alcohol. Lo vamos a limpiar en alcohol. Y ahí está, mira, toda la piel muerta. Perfecto. Entonces, más o menos, así viene. Y acá vienen las otras puntas de Diamond Tips, se dice. Entonces, vienen las piezas. Ahora, yo puse el escritorio porque yo pensaba que viendo las máquinas, iba a usarlas más frecuentemente. Pero, ¿saben qué? Me lo voy a proponer y lo voy a empezar a hacer. A lo mejor les hago un video de antes y un después, después de tres meses, ¿no? Pero haciéndolo constantemente. Esta de acá, mis amores, es mi maquinita Nuskin, que es galvánica. Es una maquinita galvánica que es para las arrugas, para estirarte la piel. Entonces, está buenísima, ¿no? También te puedes poner tus serums para que te humecten más profundamente en la piel. Esta de aquí me costó un ojito y la mitad del otro. Está súper padre, pero sí la tienes que utilizar con la mano mojada. Entonces, yo me hago así. Es la única manera en la que va a funcionar. Pones tu mano mojada acá. Entonces, cuando empieza a... Ahí está. Y así. Te la vas a pasar hacia arriba en tu rostro. El caso es que tampoco la uso muy a menudo. Ya voy a empezar. Y también las voy a ver si me ven más joven por aquí. Van a saber porque ya empecé a usar mis cositas. Entonces, aquí están mis dos maquinitas, las que más me gustan. Pero voy a tratar de usarlas más frecuentemente. No, 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 chicas. Hay que continuar. Miren, me distraje ahí con mis maquinitas que les quise mostrar. Pero aquí me voy a poner a doblar estas cobijas. Estas cobijas ya salieron de la secadora. He estado lavando todas las cobijas de la casa. Entonces, vieran qué tan rico huelen. Huelen a suavitel. Están hasta suavecitas. Qué gran diferencia cuando lavamos las cobijas, ¿eh? Hay que hacerlo cada tres días mínimo. Mínimo, bueno, mínimo yo porque estas cobijitas están súper delgaditas y obviamente pues sí caben bien en la lavadora y no me cuesta ningún trabajo lavarlas. Ahora, esta, esta de aquí, la blanca, esta sobre cama, no, chicas, es un dolor de cabeza cada vez que la tengo que lavar. Con esta sí me tardo un poquito más para lavarla porque me la deja súper machucada la lavadora y la secadora porque pues mi lavadora y mi secadora no son tan grandotas. Entonces, ya se imaginarán. Bueno, aquí nos vamos a poner a limpiar los espejos con este spray, chicas. Este spray para los vidrios, los espejos, está buenísimo, buenísimo. Se los voy a recomendar. Cuesta como aproximadamente tres dólares y les comento el precio porque yo siempre me ando economizando. He comprado unos en la tienda del dólar que aunque igual son buenos, no hay cosas en las que nomás no puedo, no puedo economizar y esta es una de ellas. Ya los intenté todos, traté de amarlos, sí funcionan los de la tienda del dólar, pero este, chicas, este a la primera te queda el vidrio, el espejo súper bonito. No, 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 no. Este sí que no lo voy a cambiar por nada, aunque ya intenté los otros, ¿no? No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Esta maquinita de aquí se las voy a recomendar, está buenísima, miren desinfecta para las que no les gusta usar químicos, pueden planchar su cobertor, sus sábanas, lo que ustedes quieran. Pueden limpiar la casa, las vistas, las ventanas, buenísima y no está tan cara, chicas. Cuesta aproximadamente unos 40 dólares y les va a encantar. Si les llega a interesar, mis amores, aquí en la cajita de descripción les voy a dejar mi enlace a mi tiendita de Amazon. Aquí pueden encontrar todo lo que ustedes vean en mi casa que yo haya comprado ahí, sin ningún costo adicional para ustedes, mis amores. No les va a salir más caro si ustedes ordenan de ese enlace. Miren, les voy a dar un tip, cuando su carpeta de las orillas o de las esquinas se les levante y quede así doblada, pues con unos hielitos, así como los que traigo yo, traigo unos hielitos, los voy a acomodar debajo del tapete, ahí donde está el problema y le voy a poner un poquito de peso. Lo voy a dejar así unos minutitos, voy a dejarlos ahí una hora, 30 minutos, lo que tú quieras. Cuando regreses, el problema va a estar solucionado, no se te va a levantar la carpeta. Normalmente esto me pasa en las esquinas, pero ahorita me está pasando ahí porque ahí rosa la puerta cuando se abre, entonces se me levanta. No, 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 no. No les pasa a ustedes que cuando lavan los trastes hasta como que se relajan y se ponen a pensar en otras cosas, como por ejemplo yo ahorita estoy pensando que tengo que cortarme el cabello, chicas, tengo que hacer cita para que me corten estas puntas que traigo, pero como que me duele, entonces estoy así como que me lo corto, no me lo corto, sé que lo necesito corto, pero si me corto todo lo muerto, entonces me voy a quedar pelona, pero el punto es que se ve horrible, entonces ya que ya tienes que cortártelo, entonces no quiero. Pero entonces es lo que estoy pensando en estos momentos, chicas. Miren aquí le estoy dando una buena enjabonada al lavaplatos, lo quiero dejar súper limpiecito, que no quede sucio, o sea, que no quede huella, que no, que no, como la canción, chicas, como la canción. Bueno, les voy a comentar algo, espero y nadie de los que estén viendo este video se refleje en lo que les voy a decir, pero yo cada vez, cada vez que lavo el lavaplatos, me trae unos recuerdos de cuando fui a visitar a una persona y miré su cepillo de diente en la ventanita con su pasta, o sea, estaban como los cuatro cepillos de diente de la familia entera ahí arriba del lavaplatos, o sea, había platos sucios también dentro del lavaplatos, entonces yo dije, no, 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 aquí me está dejando mucho a la imaginación. ¿Se cepillan los dientes cuando no hay platos o se cepillan los dientes cuando hay platos? No sé, chicas, ¿ustedes qué opinan? ¿Eso se hace o no se hace? Para mí eso no, no se hace. Sentí bastante asquito, chicas, me dio muchito asquito, entonces yo dije, no, agua no pienso tomar por sí o por no, no sé qué está sucediendo aquí, pero sí me están dejando mucho a la imaginación. No sé, chicas, ustedes cuéntenme, ¿se hace o no se hace eso? A mí se me hace como que no se hace. Yo lo único que he hecho aquí en el lavaplatos es llenar mi cubeta de agua caliente para el trapeador, pero siempre, siempre la descarto, la tiro en la taza del baño, pero no, no sé, chicas, lo que sí, donde sí he tirado mi agua sucia de las carpetas fue en el zinc del baño de mis niños, pero sí lo desinfecté con cloro y solamente lo hice para que ustedes vieran qué tan sucia salía el agua, pero ya no sé, algo de cepillarte los dientes ahí y tener los cuatro cepillos de diente ahí donde estoy limpiando y la pasta, pues como que nomás no me asentó muy bien en el estómago. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren, este polish de aquí lo compré en la tienda del dólar, me costó un dólar veinticinco y me gusta bastante, huele rico y hace su trabajo y no cuesta tanto, entonces sí, se los recomiendo. Aquí se lo voy a poner en un trapito porque como que ya limpié la mesa, entonces no quiero mancharla con el spray. Ok, pero aquí rapidito le vamos a dar una talladita para que agarre brillo y quitarle el polvito, no está tan mal la mesa. Le estoy sacando brillo porque me estoy así súper entusiasmando con lo que vamos a hacer mañana, vamos a decorar, entonces quiero que todo se vea bonito, brillosito para que luzcan las decoraciones, entonces ando bastante motivada, chicas. No se vayan a perder el video de la decoración de primavera-verano, ok. Aquí nos vamos a pasar rapidito a limpiar el refrigerador, ya voy a quitar todos estos grados, son calificaciones de mis niños que pues ya tiene ahí casi un mes, entonces ya como que ya le dimos el reconocimiento aquí en el refrigerador y es tiempo de quitarlo para que me vuelvan a traer otro reconocimiento para volverlo a colgar, pero ya, ese de hace un mes ya está listo para guardarse. A lo mejor se están preguntando, Jackie, ¿por qué no has quitado la cinta azul? Chicas, no lo he quitado porque me falta un paso para terminar la cocina, la quiero sellar porque como es cocina y grasa y todo y voy a estar usando líquidos, no quiero despintarla ya después, entonces dije, la voy a sellar así, la puedo limpiar a como siempre la he limpiado, pero yo creo que no lo vamos a hacer hasta la próxima semana. Ahorita ya me voy a poner a tallar los pisos, miren, con esta navajita, chicas, todo lo que se pega, las cositas así en el piso, te las levanta pero súper rápido. Acá voy a usar Lysol en agua súper caliente para limpiar los pisos de la cocina, me da una satisfacción este trapeador, trapeador, vieran cómo me encanta usarlo, yo siempre he dicho que este es mi trapeador favorito porque puedes utilizar agua súper caliente hirviendo, hirviendo y no metes las manos para nada, no lo tocas, entonces me encanta este trapeador. No solamente puedes trapear el piso, pero las paredes, lo que se te ocurra, las vistas, hasta las ventanas, miren qué fascinante, se los voy a recomendar. No solamente puedes trapear el piso, pero las vistas, hasta 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 las vistas. A esta canasta de acá le he traído unas ganas, no había tenido el tiempo de sentarme a ordenar, a sortear todo esto. Hay muchísimas cosas y no sabía si eran basura o si eran cosas que sí sirven y que valen la pena que me quede con ellas. Entonces, aquí miren, le estoy dando rienda suelta a que si se queda o se va. Y no le voy a preguntar a mis hijos porque todo esto se quedaría para ellos. Las películas las voy a tirar porque la mayoría de ellas están rayadas, rayadísimas. Obviamente estos adornos, me voy a quedar con ellos, los voy a ir a poner en mi oficina. Esta lucecita no sé ni qué es, pero la voy a tirar. Ahí duró años, chicas, años, y nadie la ha procurado, entonces lo vamos a tirar. Estos cargadores no sé ni para qué son. Yo creo que lo vamos a tirar. También miren qué tan rápido yo soluciono el problema. Si no sé qué es, a la basura, a la basura, a la basura. Ahí la llevamos con la limpieza, quedó la casa muy bonita, huele súper rico. Ya está lista para mañana para decorarla, estoy súper emocionada. Suscríbanse para que no se vayan a perder ninguno de esos videos que se aproximan en el canal, mis amores. Nos vemos pronto por este, su canal. Besitos y bendiciones. ¡Suscríbete al canal!